Estamos todos muy cansados, necesitamos un empujoncito final, pidiéndonos un... ¡MACDONO! Lo vamos a pedir a domicilio, ¿vale? Entonces, vais a marcar en las cartas lo que queréis, y yo lo pido en la aplicación. Ana, podéis marcar lo que queráis. Hay una cosa que salió en noviembre, con lo cual vosotros no conocéis. Los Cheese Bites, ¿vale?, que es mozzarella rebozada. Mira, es que me estoy salivando. Qué rico, yo también, tengo un hambre. Cuando crees que me ves cruzó la pared, hago chas y aparezco a tu lado. ¡Ya! ¡Uh! ¡Ya está aquí vuestro Mc Delivery! ¡Qué felicidad yo ya! Cuando crees que me ves cruzó la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes... Estoy flipando, qué ilusión. Voy a hacer una foto de este momento. Luis, ¿qué te da? ¡Ah! 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 ¡Ah!